¡Ey, la, la, pajarillo! Tú me condenaste a un amor sin final. En un abismo yo me esperé. Con el abismo yo me enamoré. Pájaro, me despertaste. Pájaro, no sé por qué. Mírenme a la vida, vuelvo ya. ¡Ey, la, 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 la! Pájaro, tú me condenaste a un amor sin final. En un abismo yo te esperé. Con el abismo yo me enamoré. Pájaro, me despertaste. Pájaro, no sé por qué. ¡Eh! ¡Bravo! 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 Solo un tema, luego de que termine hay que eliminarlo, porque si no podemos estar toda la noche. Buenas noches a todo el mundo. Voy a cantar una canción por el camarón, a ver si os gusta, ¿vale? Había un pajarillo en un viejo tronco, que quería cantar, pero estaba ronco. Lloraba de pena, y en mi mano le dije a beber, a mi caberrío, como a bebe. ¡Ale! El agua se va hacia el río, el río se va para el mar. Y el pobre dentro del sol mío, detrás del puto se va. Ay, no te quites, no te quites, no te quites el mantón. Ay, no te quites el mantón, que te lo ha dicho mi madre, y también te lo ha dicho yo. Ay, no te quites el mantón, que te quites el mantón, que te quites el mantón. Que tengo la obligación